Tenemos el guión, donde la competencia es la valoración. Esta es la ambientación, es un consultorio en el que el aprendiente realizará una entrevista y auscultación, eligiendo las preguntas y las fases de procedimiento. La auscultación tiene que ver cuando los médicos revisan los órganos internos. Voy a dar un ejemplo, uno va al médico y con el estetoscopio le piden a uno que respire profundo y suelte el aire, ahí están realizando una auscultación, puede ser de los pulmones o de otros órganos. Vean la situación, tenemos la entrevista y auscultación de un paciente en un consultorio. Vamos a los componentes, consultorio en el que los diferentes implementos de auscultación están distribuidos en el espacio de la pantalla. Tenemos el paciente, los instrumentos, la bitácora y los aparatos de medición. Acción, ¿cuáles acciones se presentan? Por la activación de los implementos en la pantalla, el aprendiente o estudiante obtiene instrucciones para ejecutar la tarea o bien insumos informativos para realizar dicha tarea. Veamos los insumos informativos, se despliegan textos e imágenes a propósito de cada componente. Veamos los recursos de representación, tenemos la caricatura del consultorio como espacio y de cada componente. Al pulsar, se despliega texto de descripción y procedimiento. Resultado de la actividad, según se elija y pulse un componente, el aprendiente irá desplegando las distintas pantallas y ejecutando las actividades que ahí se instruyan. Y la retroalimentación, que se le da al aprendiente o estudiante. Cada elemento pulsado cambiará de color, de modo que el sujeto reconozca cuál no ha pulsado o cuál ha pulsado. Esto es lo conserveniente a lo que son los OVA. Es algo básico, ustedes pueden enriquecer más esta información, pero lo que se pretende es que este video los introduzca a ustedes y les dé una visión panorámica de lo que está involucrado en el proceso de diseño y creación de UNOVA. Acuérdense que este material está basado en el documento Fundamentos del Diseño Técnico-Pedagógico en e-Learning, Conceptualización de Material Multimedia de los profesores Gisbert Cerverá, Salinas Ibáñez, Marielena Cham, Clourdes Guardia. Muchas gracias. Fundamentos del Diseño Técnico-Pedagógico-Pedagógico-Pedagógico-Pedagógico.